Bueno, vamos a empezar esto que tanto estaban esperando las niñas. Yo les dije espérense, pero bueno, nos vamos a adelantar. Todavía faltaban algunas horas. Todavía faltaba uno de mis regalos. Sí, todavía hay regalos que faltan, que los ordenamos, pero por favor. Voy a dar un regalo extra cuando llegue. Entonces vamos a empezar con Rebeca. Vamos a ver qué hay aquí para Rebeca. A ver, espero no equivocarme. Sí, sí, eso es para Rebeca. Sabía que eran mis, por eso me dejaste tocar esto. Porque la última vez te dije, ok, adivina qué está aquí adentro. Y dije, no sé qué hay. Tú me dejaste tocar. Bueno, quiero ver. ¡Bien! ¡Yay! ¡Súper bien! Lo que más te gusta, ¿verdad? Una orejota. ¿Quién es por qué? ¡Orejota! Eh... Esto también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este, este, este! ¡Este! ¡Yay! ¡Eso es el peluche! ¿Peluche? ¿O el peluche o qué? ¡Oh! ¡Son pastuflas! ¡Epa! ¿Qué haces calentita? ¿Qué haces calentita? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ah, ya levantas! ¡Uy! ¡Bien suave! Aquí hay otro. ¡Ah, loco, pero! ¿Pues tú tienes que ver? Pues ya quiero... Mamita, busca una bolsa para poner toda la vacuna ahí de una vez. ¡Es una coquita, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, loco, pero no le pegues eso que botas las cositas? ¡Al frío! ¡Ja, ja, ja! Este que había... ¡Eso! Polina pusiste la bolsa así, sí, sí. ¿Y hay algo más? ¿Por qué? ¡Ahí! ¿Estás lleno? ¡Uh, qué demás! ¡Pero apuérate! ¡Gracias! ¡Cierra las cosas en mi lista! ¡Puede, ¿quieres un nuevo? No lo agarré todo porque... ¡Puede, por favor! Porque ni si... Hay un regalo que todavía falta, apenas va a llegar. ¡Ah, apenas me llegamos! Bueno, hay alguien que me ayude allá a poner todo eso en la vacuna. ¡Bajá! ¿Cómo se va por allá así? Ok, sí, le vamos a dar a Ester. Ahora me toca a Ester. ¿De qué hay días? Sí, los Esteres estos. ¡Sabía que no es mía! A ver si no me equivoco. Sí, 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 ese es tuyo. ¡Queremos ver! ¿Quién quiere ver? ¡Ya! ¡No, esa porra! ¡Estás durmiendo! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Alguien quiere preste la tijera, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¿Es que es Christmas? ¡Ay, no! ¿Por qué se ve así? ¡Rompe, lo rompe! ¡Lo queremos ver! ¿Qué hay aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No lo puedo romper! ¿Te ayudo? ¿No sé qué es? ¡Sí, puedo romper! ¡Yo también tengo ganas de ver tu regalo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Tijera, por favor! Les dije que ocupo una tijera, ¿no? ¡Una tijera! ¡Ay, qué labrín que estás pegajas! ¡Oh, tiene más como te la tiene pelito! ¡Sí, tiene muy pelito! ¡Es que se vea muy... ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ya lo vi! ¡Ah, se me fueron partidos! ¡Es un pencil! ¿Cómo te gusta escribir? ¡Una pencil! ¿Te gusta? ¡Una pencil! Bueno, si a ti te gusta, a mí también me gusta que te gusten. A ver... Queremos ver... ¡Ok! ¡Esta es una! ¡Sí, la vas a la de una! ¡Sí, entonces, para que tú dibujes! ¡Para que dibujes! ¡Yay! ¡Nice! ¡No, ese no había quien volverlo! ¡No sabíamos qué era! ¡No sabíamos qué era! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Tú tienes que descubrirlo! ¡Yay! ¡Chocolate! ¡Mi favorito chocolate! ¡Yay! ¡Otro! ¿Por qué mucho! ¿Por qué mucho? ¿Te acuerdas que tenías que usar ese? No los vayas a perder ¿Quieres usarlo? Tenemos que ir para que te abren tu boca ¿Hay otro? ¿Dónde está esa porra? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aquí queda el último, ¿lo quieres ver o no? ¡Sí, lo quiero ver! ¡No, esto lo vas a abrir hasta año nuevo! ¡Mami! ¡Mam! ¡Mam! ¡Este lo vas a abrir hasta año nuevo! ¡Mam! Sorry, mamá ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¿Te regalas la mitad? ¡Muy bien! Ok, ahora... Sigue... ¡Raquel! Ahora sigue... Sigue Raquel... Sigue Raquel... Sigue Raquelita... Empieza con... Empieza con... ¿Cómo va primero? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Ajá... Primero hay que empezar bastante... ¿Quieres empezar? Estaba así curiosa que era... ¡Yay! ¡Ok! ¡Está en la camina! ¡No, no! Pero me gusta, está bien... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! 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 Ahora puedo ver lo que quiero ver... y puedo saber qué es esto... ¡Ok! ¡Sí, también! ¡Sí! ¿Qué crees que es eso? ¡Pero es que... ¡Pero es que... ¡Pero es que... ¡Pero es que... ¡Un jabón! ¡Es un jabón! ¡Súper! ¡No, no! ¡Yale son Goku! ¡Ay, qué bonitos! ¡Acabo de perder un par de a veces! ¡Yay! 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 ¡Es que guardaros! ¡No lo voy a tirar con usted y ya saben así! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué crees que es eso? ¡Ese es que me voy hecho! ¡Sí, sí! ¿Esto es una cadena o una? Es una cadena. ¿Qué es lo que está? Me gusta. Gracias. ¿Qué opinan el público? ¿Que lo abran hasta año nuevo? Sí, hasta año nuevo. El público está durmiendo. Gracias. Muéstralo para que lo vean. ¿Qué nombre le vas a poner? Cleopatra. Hola Bueno ya lo tienes en peluche mi amor Aunque sea en peluche Se mandó a secar Se mandó a secar Está cremado Ok aquí sigue Débora Aquí sigue Débora 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 Es que ese es el problema El de Débora no ha llegado No de verdad Pero va a llegar El tuyo es hasta año nuevo Entonces le debo a Débora Ok Y el tuyo tampoco ha llegado No estoy bien Debo dos regalos No es mi culpa Yo pagué para que llegara más rápido Y ni aun así Me estafaron Pero de que llega llega Ok No pasa nada Solo cortemos el video Solo cortemos y lo unimos otra vez A ver esto Este no lo pueden abrir Ok Gracias.